Para localizar una bomba Para poder de alguna manera mejorar O ya sabían como saber atacar, defender, etc Entonces el día de hoy vamos a hacer de cuenta que vamos a plantar Ya sea bien en esta parte de aquí que es cocina Vamos a hacer de cuenta que vamos a plantar en cocina Y que de alguna manera ¿Cómo se llama? Para que dejen de jugar Entonces de alguna manera vamos a intentar aquí plantar lo que es en cocina Y pues bueno ya saben que para poder evitar lo que es el spawn kill chicos Para poder evitar lo que es el spawn kill si vas a salir de esta zona Pues bueno primeramente tienes que Bueno obviamente apareces aquí Vas corriendo y hay que tener cuidado en esta ventanuca que está aquí Hay que tener cuidado en esa ventana O ya sea bien si vas a salir por otra zona Pues ya sea bien por ruinas Ok si vas a salir por la parte de aquí de ruinas Pues bueno de aquí si te tienes que cuidar más todavía Porque te pueden ver desde aquí Te pueden ver desde aquí Vale Y también te pueden ver desde esta parte de acá Ya sea bien de aquí abajo O ya sea bien también te pueden ver de ahí arriba Entonces pues bueno obviamente no salgas corriendo a lo tonto No salgas corriendo así de que Ay si vámonos, vamos, vamos, vamos Porque cuando menos te la esperas Tómala Te disparan de ahí Y ya bailaste Ya perdiste tu oportunidad de seguir manqueando en esta ronda Entonces pues bueno lo importante es agarrar Y simplemente pues estar aquí Primero pues bueno hay que esperar Si no pues hay que revisar acá Vale Y si no pues bueno hay que revisar allá que también está cerrado Bueno dices perfecto Bueno pues rompemos la cámara Vale nos fijamos Obviamente acá también Vale nos fijamos acá también Si no nos están aquí queriendo hacer spawn kill Vale si no vemos que no Pues bueno perfecto Ahora sí Ahora sí rompemos la cámara Y ahora sí vamos directamente A donde está el objetivo Vale pues bueno Confis ya estamos aquí señores Y pues bueno obviamente podemos tener varias opciones Para poder atacar Lo cual bueno se las voy a tratar de explicar Lo más rápido posible Y podemos este Precisamente podemos atacar ya sea bien Desde esa puerta Podemos entrar a atacar desde aquí Y también podemos atacar O bueno podemos entrar a atacar Desde lo que es el bar amanecer Así es Perdón me estaba rascando la nariz Entonces Podemos entrar también por esta parte de aquí Para cualquiera de las partes Confis Para cualquiera de las partes Es importantísimo dronear Si vas a entrar Si vas a entrar por ejemplo aquí lo que es en bar amanecer Pues bueno Es muy importante el poder dronear Vale Ver donde están Saber si no hay compis por aquí Saber si no hay un compi por acá Ver si no hay conexión aquí En esta pared Vale Ver si no hay Si no están escondidos Detrás de la barra Vale Y pues bueno Supongamos que ya están aquí en cocina Pues bueno Ya agarras Dejas drone Te fijas que no haya nadie por aquí Y tienes que moverte de rápido Confis Porque si no Luego suele pasar que los timing Que por ejemplo ya Ya una vez que hayas entrado aquí Según tú ya droneaste No sé cuánto tiempo Ya droneaste Y dices Bueno pues ya güey Está súper segurísimo poder entrar Y resulta que cuando entras El pendejo este ya se puso aquí Y te mata güey Entonces Lo primero que yo te sugiero Es dronear toda esta zona Si vas a entrar por aquí Es dronear toda esta zona Y si no hay nadie Pues bueno Yo lo que hago Me pongo aquí Y me pongo a verificar Que no haya personas aquí Luego por ejemplo Cuando ya los están atacando Por el otro lado Luego se empiezan O quieren empezar a hacer rotación Y empiezan a salir por esta zona Entonces ya Obviamente Pues aquí los tuerces ¿No? Entonces Pues bueno Supongamos Que de alguna manera Pues bueno Ya están entrando O no sé A lo mejor ya están entrando Por acá Otros compas Están cubriendo esta zona Y pues bueno Otros compis Ya están entrando Ya sea bien O por allá O ya también están entrando Por acá de este lado No importa La cuestión es de que Pues bueno Les voy a mostrar Donde tienen que plantar Normalmente confis Lo que yo suelo hacer Es de que Pues bueno Hay que plantar En esta parte de aquí Ahora Otra de las cuestiones Ahí está Otra de las cuestiones confis Es de que Por ejemplo Cuando yo cuando suelo atacar Cuando sé que van a estar aquí En esta parte de aquí Cuando sé que van a estar aquí Lo que suelo hacer Es dejar drone aquí arriba ¿Vale? Voy a Dejo drone aquí arriba Ya se los había mostrado En el video anterior Si no lo has visto Pues bueno Lo puedes ir a ver En su lista de reproducción Correspondiente Y pues bueno Yo suelo dejar el drone Tanto aquí O lo suelo dejar Precisamente aquí Pero atrás de estas botellas Donde tampoco Pues nadie lo va a ver Entonces Pues bueno Ya una vez que hayas Verificado toda esta zona Pues lo que puedes hacer Es empezar a romper Rompes aquí Y pues bueno Normalmente luego Siempre hay un wey ahí Escondido No sé por qué Pero siempre hay un wey ahí Escondido O puedes romper aquí Aquí donde también Bueno normalmente Aquí también Se suelen esconder Allá abajo O pues bueno Luego a veces Que no es muy común Pero bueno No está de más De poder romper En esta zona Y ver que no haya nadie Aquí O también puedes ir aquí Vale O sea la cuestión Es empezar a hacer Lo que es un montón de hoyos Vale Es empezar a hacer Lo que es un montón de hoyos Para ver donde está Lo que es el enemigo Obviamente Confi Obviamente tienes que tener Muchísimo Pero muchísimo cuidado Que no te vayan No bueno Tienes que tener Muchísimo cuidado De que no te vayan A venir A atacar Por la parte de arriba Si te vienen a atacar Por la parte de arriba Ya fuiste Confi La verdad eh Si te vienen a atacar Por la parte de arriba Y no te das cuenta Ya fuiste Entonces En lo que tú estás rompiendo Todo este desmadre En lo que tú estás En todo este pinche desmadre Rompiendo Todo esto de aquí Lo que tú estás rompiendo Y todo ese pedo Pues bueno Tienes que andar así Como que al tiro Vale Tienes que andar así Como que al tiro De que no te vayan A querer hacer algo Por acá Por la parte de arriba Ahora Ustedes lo han visto chicos Que en los directitos Mucha gente Que pues bueno Obviamente ya Ya se la sándwich Y todo ese pedo Pues bueno Ya saben Que cuando plantan Vale Lo importante Es plantar Aquí Confis Ok Esto es lo importante Plantar aquí Vale Suponiendo que aquí está Vale Ya plantaste Y todo ese pedo Me cago en todo Me cago en todo Bueno Ya plantaste Y todo ese pedo Ahí wey Entonces Lo que puedes hacer Rápido 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 Wey Porque no sabes Que va a pasar Wey Porque no sabes Que va a pasar A menos que haya plantado Alguien más Wey Aquí Obviamente Que abras Esta parte De aquí Y desde aquí Puedes vigilar Lo que es el sedax Creo que eso ya lo habían visto En un directito O bueno La gente que lo vio Pues ya vieron Que hicieron paro aquí También lo subí En un gameplay Vale También lo subí En un gameplay Y que hicimos una remontada Precisamente Cuando nos estaban aquí Medio pinches Violando Nos estaban pinches Fucking violando Y bueno Hicimos una remontada Y el compi Pues bueno Hizo precisamente Este pedo Pero Aquí la ventaja Que tenía el compi Era que yo había plantado Y él ya estaba arriba Esperando Precisamente A que alguien Intentara hacer Ya sea bien El de fuse Entonces Pues bueno Obviamente yo ya había plantado El compi estaba aquí arriba Yo ya no tuve que subir Absolutamente a hacer nada Me mataron De hecho Me mataron Porque se me olvidó Quitar los estúpidos Jagger Y pues bueno El compi ya estaba Por aquí arriba Y obviamente La gente que juega Ya sea bien En modo No igualadas O en igualadas Que apenas son nuevos Pues bueno No se saben precisamente Esta técnica Y como ya sienten La presión De que ya plantaron Pues bueno Lo primero que intentan hacer Es poder De alguna manera Lo primero que intentan hacer Es desplantar Bueno Alguien hacer Es lo que es el de fuse Vale Y pues bueno Obviamente ya para poder Ganar la ronda Pero desde esta zona Puedes hacerlo Perfectamente Confis Ok Desde esta zona Puedes hacerlo perfectamente O si no De lo contrario Bueno Si no te da tiempo Si no te da tiempo De hacer todo ese desmadre Bueno pues simplemente Te pones aquí Simplemente te pones aquí Y tienes que estar cuidando De esta ventana Ok Hay que estar cuidando De esa ventana Porque luego suelen salir O luego te suelen salir Por allá de aquel lado Dependiendo de cuanta gente De cuanta gente Quede Entonces ya nada más Estás aquí Y obviamente Se tiene que escuchar Vas a escuchar Cuando empiezan a hacer El de fuse Wey Entonces ya no Mucha gente Quiere así como Es la zona De billar Y donde está La barra De alcohol O no sé Cómo se llame Esa zona Ahorita lo vamos a investigar Pero bueno Es la zona que está Precisamente Arriba de Bar amanecer Que es Esta parte De allá arriba Ok Que es donde Otra de las zonas Que son demasiado Pues bueno Demasiado concurridas Vaya no Al momento De poder atacar Son de las zonas Que también suelen elegir Bastante Entonces si respawneas Aquí de este lado Confía Acuérdate de los Spawn kill Que no te vayan a hacer Por la parte de allá arriba Yo normalmente Suelo mejor Venirme por acá De este lado Suelo venirme Todo por aquí Todo 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 por aquí Wey así me evito De que me vayan a matar Ya nada más Quitas la cámara Vale Te fijas que no hay Nadie ahí en la puerta Te fijas que no haya Nadie en la ventana De aquel lado Vale En la ventana De aquel lado Y pues bueno Creo que en la de aquí Ya no pueden verte Desde ahí no pueden verte Entonces dices Vale no hay nada Vale perfecto Obviamente eso se hace Demasiado rápido Confía Entonces pues bueno Ya estamos aquí De este lado Mucha gente Mucha gente suele agarrar Y suele ponerse En la parte de allá arriba Y empezar a disparar Toda esta parte de aquí No o sea Mucha gente Suele empezar así como que Ver bueno romper Lo que es esa ventana Vale rompen Lo que es esa ventana Y desde esta parte Pues bueno obviamente Están vigilando ahí A ver que pedo A ver quien pasa Y a ver a quien le dan Normalmente suelen hacerlo Con glass O ya sea bien Con algún otro agente Y se ponen lo que son Las miras a cox Pero pues bueno Ya saben que a mi No me agradan No me agradan las miras Otra de las cuestiones Chicos Es de que Es importantísimo Confis Es demasiado Pero así Extremadamente importante El cual pongas Una claymore Aquí Ok Esto Esto va a evitar Que te vayan a salir Por esta puerta Cuando tú estás Precisamente aquí Atacando Vale Cuando tú estés aquí Atacando Esa claymore Te va a avisar Si alguien va a salir Por la ventana Más bien Si alguien va a salir Por la puerta De acuerdo Entonces Pues bueno Lo que vamos a hacer Es agarrar Y abrir todo este pinche Toda esta puerta Vale Ya abrimos lo que es la puerta Ya sabemos Todo ese desmadre Ya droneamos Ok Ya droneamos chicos Y pues bueno Ya saben Que normalmente Suele estar abierto Pues esa zona de ahí ¿No? Siempre está abierto Precisamente esta zona Vale Siempre está abierto Lo que es esta zona Y pues bueno Obviamente No está de más Confis Este tip Se los voy a pasar Como algo adicional Pero bueno Normalmente Debería Bueno Yo recomiendo Que debería de estar Abierta esa parte de aquí O por en todo caso Un pulse Vale Un pulse Que pues bueno Obviamente Este en la parte de aquí abajo Para cuando intenten plantar Para cuando intenten plantar Pues obviamente Los puedan torcer Por ahí abajo Ok Obviamente Normalmente La gente Suele agarrar Y suele venir hasta acá Si Vale Y plantar Muchas veces No te das cuenta Que está abierto Si te das cuenta Que está abierto Dices A la madre No mames No Mejor no Mejor le plantas aquí Pero aquí está más complicado Porque pues obviamente Está esa parte de ahí Obviamente Cuando vas a entrar A plantar Con feet Deben entrar una persona Contigo No vayas a entrar tú solo Porque obviamente En lo que tú plantas Vale Te pueden matar por ahí Vale Te pueden matar por ahí Te pueden matar por aquí De este lado O ya sea bien Te pueden matar Desde aquí Desde la puerta Entonces una persona En lo que tú estás aquí Plantando este pedo Una persona Se debe de poner Exactamente aquí Vale Para evitar Lo que es el plante Ok Bueno Más bien Para evitar Que te quiten O la oportunidad De hacer lo que es El plantado En este caso Pues del Del sedax ¿No? Entonces Supongamos Que pues bueno Ya entraste Que afortunadamente Tienes un buen equipo Vale Afortunadamente Te tocó un buen equipo Hay un compi Cubriendo esta zona El otro compi Se metió contigo Y está cubriendo Esta zona de aquí Y en lo que ellos Te cubren Pues obviamente Tú vas a agarrar Y aprovechar Para plantar aquí Vale Ya está plantado Perfecto Vale El compi sigue cubriendo En esa parte Entonces el otro Si quiere Se puede salir Vale Tú vas a abrir Esta parte de aquí Vale Tú vas a abrir Esa parte de aquí Y lo que tienes que hacer Confi Es hacer el rappel Ok Tienes que hacer el rappel Porque desde esa zona No lo vas a ver Ok Entonces tienes que hacer Precisamente lo que es el rappel Estás aquí Hay que tener cuidado En esa ventana Como puedes ver Si puedes alcanzar a apuntar Por si alguien quiere Precisamente Salir por esa ventana Pues bueno Lo puedes romper Obviamente te vas a dar cuenta De acuerdo Te vas a dar cuenta Cuando rompen la ventana Entonces Pues bueno Lo que vas a hacer aquí Vale Lo que vas a hacer aquí Es precisamente Evitar Que alguien Que alguien Esté defusiando Que dice No wey Ya está defusiando Wey Las formas Dices Ah no mames No lo veo Wey No te pasas de este lado Vale Y le das en su madre Porque obviamente Ese wey no te va a ver Porque está haciendo el defuse Pero si tienes que tener cuidado Todavía con las personas Que hay allá Vuelvo a repetir Esto dependiendo De la gente Que quede en la partida Ok O bueno En la ronda Entonces Pues bueno Lo importante Es agarrar Y poder hacer esto aquí Para evitar el defuse Si dices Bueno perfecto No se puede Perfecto No puedo Wey no mames Me están haciendo Un desmadre ahí Wey bueno Entonces te pones aquí Te pones de cabeza Y de esa manera Evitas El poder hacer Todo ese desmadre Que te vayan a atacar Por allá Y de todas maneras Estando de cabeza Confi Tienes que medirlo bien Porque si te subes Otro poquito Se va a subir el mono Ok Entonces si te subes Otro poquito Así mira Ven Y eso chicos Es importantísimo Porque son segundos Que puedes perder Para poder evitar El desplante Entonces simplemente Te quedas aquí Vale Si están desplantando Por esa zona Vale Si están desplantando Por esta zona Pues simplemente Ya nada más agarras Y le das aquí Si no lo ves Y se están desfuseando Wey no mames Desde aquí Desde ahí Desde esa zona Confi Desde esa zona Perdón Desde esa zona Donde plantaste No pueden Desfusear Desde aquí Ok O sea Desde esta parte De aquí Vale No pueden hacer El desfuse Desde esa parte Tienen que hacerlo Precisamente Desde ahí Ok Entonces pues bueno Creo que esa es una manera Muy importante De poder atacar Y si tú no traes El sedax Si tú no traes El sedax Entonces De alguna manera Te recomiendo Que puedas entrar Por la zona De atrás Que es precisamente Para poder empezar A limpiar La zona De atrás Déjenme ver Donde está Porque no me quiero Dar en mi madre Vale A ver Creo que es por aquí Ok vale Perfecto Ahí estamos Vale Ahí está Vale Y tienen que tener Cuidado con esta parte Ok Tienen que tener Cuidado ahí Rompen toda esta ventana Las ventanas La ventana La puerta Todas las puertas Confis Eviten Todas las puertas Eviten romperlas así Ok Si no están seguros De que si hay o no Hay alguien Eviten las romper así Mejor agarren Y suelten los disparos Vale Porque nunca sabes Quien está detrás De la puerta En lo que tú Ya hiciste esto así Pum Ya te chingaron Entonces Lo más factible Es agarrar Y siempre abrir Las puertas Con disparos Ok Entonces pues bueno Ya abriste aquí Vale Ya abriste ahí La ventana Ya abriste la puerta Pues ahora le droneas Vale Pones una claymore Vale Pones una claymore Aquí Ahí wey Pones una claymore Aquí precisamente Para que no vayan A intentar salir Vale Pones ahí la claymore Y ahora si le droneas Te fijas Porque luego están Escondidos aquí No hay nadie Luego están escondidos Acá no hay nadie Vale Te fijas en el pasillo Por si acaso Pues bueno No está de más Poder ir hasta acá Vale Pues no hay nadie Tampoco Vale Obviamente la gente Si no te ve que estás droneando Pues obviamente no va a salir Así que no tienes De que preocuparte No hay nadie aquí No hay nadie Vale Perfecto Pues no hay nadie Entonces Vámonos En corto En corto En corto Y aquí Aquí en esta zona Siempre hay una bomba Ok Entonces aquí te pones Atrás de la bomba Para que no te vayan A disparar Y te pones a cubrir Esta zona de acá Que no vaya a venir nadie Vale No hay nadie Entonces ahora Pues bueno Hay que hacer Este desmadre Porque bueno Obviamente aquí Siempre está abierto Y empiezas a hacer rotación Empiezas a rotar Nunca confi Nunca Nunca Hagas esto de así Ay a ver si está Ay a ver Hay alguien acá No confi Siempre Siempre tienes que ir Con el ángulo abierto Ok Si estamos en esta zona De aquí Siempre tienes que ir Abriendo lo que es El ángulo Vale Tienes que ir abriendo Lo que es el ángulo Vale Precisamente por esa zona De ahí Vale Y dices Ah ya lo vi No mames Bueno Entonces agarras Y sueltas Y sueltas Algunos disparos Ahí De prefire De acuerdo Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este gameplay Espero que te haya servido Y si fue así Pues bueno Ya sabes Un like todo Ricolino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Yalegra A mi corazóncito Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el chapi Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno De antemano Muchísimas gracias Por todo el cariño Y por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal A mis gameplays Y sobre todo A este Twinkie De los games Muy bien Así de que Nos vemos confis Arigatou gozaimasu Y hasta la próxima Bye 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 Chau Chau